¡Bien el countdown! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¿Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables? En esta noche En este sitio En este lugar Ya estás a punto Ya está Ya está todo iluminado Ya todo está caliente 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Se pasa! ¡Soy amigo! ¡Bienvenidos a la noche más larga de tu vida! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.